Y muy bien, bienvenidos a este nuevo video informativo En este video vengo a contarles lo que vendrá este verano 2015 Bueno, me equivoqué, este verano 2016 Que contenido traería del canal, la actividad que tendré Y eso De fondo van a tener Call of Duty Black Ops 2 Una partida que en realidad a mi me gustó también Fue grabada con la Avermedia Live VB Portable Pero esa no es toda la calidad, es obvio La grabé a 720 de resolución Y bueno, continuemos con el video Comencemos diciéndoles que con mi Playstation 3 Voy a comenzar a subir Call of Duty Black Ops 3 Si señoras, me lo han comprado Voy a comenzar a subir Call of Duty Black Ops 3 para la Old Gem También contar que se viene el Condom Challenge Si, todos me han dicho Haz el Condom Challenge por favor Haz el Condom Challenge Y bueno, yo digo que no Bueno, si Bueno, también Con unos amigos Nos propicimos hacer un torneo de FIFA 15 Este torneo Va a ser de mínimo de 4 jugadores El cual Yo voy a hacer el equipo de Colo Colo Porque estamos justitos los 3 Un amigo llamado José Ignacio Aravena Va a ser la Universidad Católica Y el Zahid Que es el otro competidor Va a ser la Universidad de Chile Eso Y como saben chicos Espero que me apoyen No apoyen esos sexuales gay Y eso Espero que les guste lo que se venga en el canal Porque en serio les va a gustar Yo tengo la impresión de que si Y el tema de los 50 suscriptores Se va a dejar de lado El tema del especial de 50 suscriptores Para darle la oportunidad De hacer el El especial A los 100 suscriptores Porque estoy viendo que Me estoy dando cuenta Que ustedes están poniendo alto apoyo El tema de Apoyarme en lo que hago en los videos Eso Así que yo creo que El especial de 50 suscriptores No va a ser Si no Ahora se va a cambiar Para los 100 suscriptores Porque el ritmo que estamos yendo Ahora Yo creo que Se puede hacer realidad El tema de llegar Así que Espero que les haya gustado el video Bueno no Creo que les guste Pero igual Denme sus manito arriba Por lo que viene O ese lumballito Eso Espero que les guste La actividad que voy a tener Estos días Eso Así como Voy a grabar Call of Duty Black Ops 3 Para la orden Como te digo La Avermedia Live Gamer Portable La capturadora esa Así que Eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós La Avermedia Live Gamer Portable La Avermedia Live Gamer Portable